¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal del Simonoca con Mosca. Hoy día estamos con otro vídeo de un atador profesional. Voy a hacer la introducción, comentarles que este vídeo es el número 3 de una serie de vídeos que estamos haciendo en colaboración con varios atadores profesionales y con profesionales me refiero a gente que ata moscas para vender. Ellos atan muchas moscas todo el año y por lo tanto la idea es que nos compartan sus secretos. Tres trucos, dos trucos, en este caso van a ser dos, de atado con ustedes, los suscriptores del canal, ya sea que estén aprendiendo, que quieran empezar a atar o que quieran saber cómo se preparan sus moscas. Por lo tanto, la idea de esto, los dos objetivos son dos. Uno, entregar trucos y consejos a ustedes, de personas que saben mucho más que yo y que atan 12.000, 13.000 moscas al año si es que no más. Lo otro, dar a conocer alternativas porque a lo mejor si ustedes no atan y les gusta algún atador, como por ejemplo esta página web en Facebook de César Pescador, en realidad él se llama César González, es de Santa Cruz, despaché a todo Chile y ata moscas. Y aquí hay que recalcar algo, muchas de las moscas que ustedes han visto en el canal las ato yo, en los videologs, etc. Entonces, si quieren lograr algún patrón similar a ese o igual, lo pueden mandar a ver mis videos, seguramente ellos ya lo saben hacer. Pueden mandar a hacer moscas como esas que no encuentran en el mercado porque son variaciones de moscas ya conocidas. Obviamente todos los datos, ya sea de César Pescador en este caso o como los otros videos, en la descripción del video van a estar si los quieren contactar. Y eso, disfrútenlo, las personas que aquí figuran respondieron a un llamado, no hay preferencias ni nada. Si tú eres un atador profesional y quieres salir acá en el video, contáctame y podemos hacer esto. Son tres consejos, los edito y los publicamos para que todos ganemos. Ustedes como atadores profesionales, nos puede conocer más gente y los otros que ganan son los suscriptores del canal, que pueden aprender trucos o conocer gente a donde mandar a hacer sus moscas. Lo importante es que todos ganamos, ganan ustedes, ganan los atadores y gano yo. Así que no se lo pierdan, aquí los dejo entonces con César Pescador, también conocido como César González, de Santa Cruz, y en la descripción del video voy a dejar todos sus datos para los que los quieran contactar. No se lo pierdan porque es muy probable que se repitan algunos atadores, esto es lo más material que me han dado hasta el momento, qué sé yo, menos bla bla, vamos a ello. Bueno, los trucos que les voy a mostrar, o datos para atar, van dirigidos al atado de streamer. Lo primero que les voy a mostrar es cómo preparar el chenil para atar su streamer. Tiende a pasar mucho cuando son cheniles que han estado guardados mucho tiempo y vienen en tablilla, tienden a ponerse planos, se aplastan la fibra y pierden la condición de cordón piloso. Yo les voy a mostrar cómo evitar esto, y dejarlo totalmente homogéneo y para que quede un cuerpo mucho más voluminoso, con su fibra mucho más abierta, refiriéndome a las fibras del chenil, y que permitan también que el raquete de la pluma se incluya en ella, protegiendo más la pluma de la mordida de la estucha. Y el segundo truco que les voy a mostrar, es como rivetear el cuerpo de nuestro streamer, usando junto jacle y rivete metálico, pero evitando que se note mucho. Como les decía, pasa que el chenil, cuando está mucho tiempo, queda totalmente ablastado. Nuestro ratito va a ser planchar el chenil o estirar su fibra. Usted sabe solamente con acercarlo al vapor. Lo tengo en este momento metido dentro de un hervidor con agua hirviendo. Si se dan cuenta, ustedes ven como el chenil vuelve a quedar totalmente redondo y con sus fibras pilosas, lo que permite un cuerpo mucho más homogéneo en el streamer. Queda más redondito, más bonito. Como ya les mostré anteriormente, preparamos el chenil y ahora vamos a formar el cuerpo de nuestro streamer. Si ustedes se dan cuenta, al ir enrollando y haber pasado por vapor previamente nuestro chenil, si se dan cuenta, el cuerpo de nuestro streamer queda súper piloso. Esa es la gran ventaja de pasarlo por un vapor. Para seguir con nuestro streamer, vamos a poner los laterales, que vienen haciendo los brillos. En este caso yo ocupo tinsel perla plano, un tinsel plano color perla. Una vez que ya tenemos listo el cuerpo de nuestro streamer con el chenil, vamos a mostrar nuestro segundo datito. Si bien mucha gente cuando ribetea un steamer buscando la protección del hackle para que sea mucho más duradero ante la mordida de las truchas o los peces, muchas veces se ribetea primero con el hackle y luego se hace con el tinsel metálico en sentido contrario. Totalmente efectivo, pero se nota mucho. Si ustedes quieren, cuando aten ustedes, a veces le ponen sus tinsel, pueden eliminar ustedes un poco visualmente el tinsel. Para que se vea menos. Y la forma sería entrelazar el tinsel por entre las fibras de su hackle. Se hace en el sentido del reloj. Si ustedes van viendo, yo voy abriendo las fibras de nuestra pluma, las paso hacia arriba, las paso hacia los lados y voy con mi pluma, con las fibras abiertas y por ejemplo entre su fibra, mi tinsel metal. Y ahora tal cual como que si no estuviese el tinsel, ribeteo, teniendo el cuidado de no aplastar la fibra de la vuelta anterior con la vuelta siguiente. El ideal de esto es usar un tinsel metálico que sea del color del fondo de la mosca. En este caso yo lo hice con rosado para que ustedes lo puedan distinguir. cuándo se muestra en el tinsel. Si, lo hacían, lo hacían. Leapas de la pasión. Ücinte A. Baja. Leapas del fondo. si se dan cuenta la ventaja que tiene ribetear tu mosca con el tíncer junto a tu jacle es que no te ablasta la fibra cuando lo hacen en sentido contrario tiende a aplastarla y se ve mucho más y como les decía acá tenemos terminado nuestro streamer y Gracias por ver el video.